ahora estamos a noviembre 2 del 2021 noviembre 2 de 2021 hay pinzapote arbolito de limas botas de higos granada moringa el chirimoyo tiene 2 meses en el piso que esta plantado arbolitos de limas ahí va el gato cacahuate un toronjo hace el bulto de moringa un late mollo tiene una fruta ahí abajo un volte de guamuchi más moringa un otro temollo ahí está la palomola palomola cacahuate molly pájaros truta de guamuchi y un papayo un arbolito creo que es wax apple un otro chirimoyo nos plantea desde el año pasado al día de cumpleaños de are ahí está otro chirimoyito que plantea hace más o menos 2 meses el otro chirimoyo el otro chirimoyo guayabo color de rosa le lleva sus guayaguitas otro chirimoyo 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 y ahí viene creo que la señora del correo y ahí viene creo que la señora del correo que me necesita unos guamoschiquitos allá adentro y ya se acabó halloween Están las calabazas. Ahí está mi arbolito de carambola, starfruit. El nectarín. Ya se van a dormir por el invierno. Y este es el arbolito de guaje. El arbolito de yuyubi, otro arbolito de guaje y hasta nuevos mochiles. Gracias. 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 Gracias.